...a diseñar unas operaciones que pudieran liberar el pueblo porque estaba secuestrado en áreas específicas. Había núcleos donde se estaban estableciendo este tipo de delitos, más o menos el 13 de junio o julio, recuerdo exactamente, iniciamos las primeras, y van aproximadamente unos 200 días de estas operaciones, y se han recuperado 234 vehículos, unas 424 motos, y en todo el territorio van 135 operaciones de esta naturaleza. Hemos desplegado 88 mil funcionarios, y se han desmantelado 144 bandas, más o menos son dos bandas por día. Se han desincorporado a razón de unas siete armas de fuego diaria. Hay una tesis de algunos estudiosos que dicen que cada arma de fuego pudiera cometerse cinco delitos, o cinco homicidios, perdón. Si es así, nosotros hemos salvado por cada arma que han sido 11 mil vidas, ¿no? Que no ven ciertos sectores. 11 mil vidas, ¿no? Y estas armas, en el plan de desarme que tenemos, el 99% de los homicidios, de las muertes violentas que se cometen, se cometen por un arma de fuego. Por eso, dentro de la prevención que tenemos, la ley de desarme para nosotros es una bandera fundamental en la prevención del delito. Y de este tema, hemos iniciado cualquier cantidad de avances y de eventos para poder sacar de circulación armas, que es el vehículo, el vínculo fundamental para cometer la gran cantidad de delitos que se pudieran cometer en el territorio. Y a toda hora, ¿no? Porque ahí vemos en pantalla las imágenes, incluso nocturnas, de la operación. Algo bien interesante, ministro, y lo decía Verónica, una parte de la población que no ve, quizás, estos operativos de seguridad, que puede pensar que este dron es para que jueguen los efectivos de seguridad, siempre va analizando. Y sobre todo la campaña, hace dos semanas aparecía Caracas como una de las ciudades más mortales de toda Latinoamérica. Pero hay un trabajo tecnológico, científico, que ya se está aplicando. Y me gustaría su reflexión al respecto de cómo políticamente se utiliza el tema de la inseguridad para ganar un saldo, un sector específico que es el de la oposición venezolana, que parece que, bueno, que cada fin de semana, que cada día que va a la funeraria o va específicamente a la morgue, saca un saldo político acusando al gobierno, el responsable, por no garantizar la seguridad. ¿Qué reflexión puede hacerle a aquel ciudadano, venezolano, venezolana, que nos vea ahora mismo y que quizás puede banalizar todo el tema de la tecnología aplicada responsablemente para satisfacer la seguridad? Mire, si ellos lo analizan políticamente, mi respuesta va a ser para ellos política. Porque toda la mañana los funcionarios policiales, al ponerse el botón, salen a cumplir con su deber. Exacto. Siempre dicen tantos policías fallecidos, ¿no? Pero lo hacemos consciente del cumplimiento del deber. Hemos perdido hombres muy valiosos en el cumplimiento del deber. Valiosos, valiosos. Consciente que el que toma esta profesión es de eso. Pero le digo a ellos que históricamente el estado donde se cometen más delitos en este país es el estado Miranda, un estado gobernado por la oposición. Así es. De los nueve delitos más altos en el país, que van desde el homicidio, el robo de carro, la autoridad, el hurto de vehículos, las violaciones, el 28% se cometen en el estado Miranda. Pero para ponérselo más redondito, de cada tres delitos que se cometen en este estado, dos se cometen en el municipio de Sucre. Entonces, yo no sé cuál es la moral perversa de ellos, de su estado, que debería ser un ejemplo de las políticas de seguridad, y del municipio, que debería ser un ejemplo de las políticas de seguridad, donde ellos tienen competencia y concurrencia de seguridad por la oferta que le hicieron a sus electores. O sea, la peor muestra en este país, históricamente, es el primer estado con los índices más violentos de esto. Entonces, ese ejercicio perverso de utilizar estos eventos que son producto del propio sistema de ellos, la mayoría de los eventos se convierte en sábado y domingo, producto de las bebidas alcohólicas que ellos mismos suministran a sectores del microtáfico, de la droga, y que el gobierno, todas las mañanas, el gobierno revolucionario, nos levantamos a trabajar contra el faelo, distinto a ellos. Eso no hace nada, solo banalizar y jugar con el dolor de estas personas. Y además, ministro, ese ejemplo político en cuanto a las...